Alexander von Humboldt decía que los ecuatorianos somos seres raros y únicos. Dormimos tranquilos en medio de crujientes volcanes, vivimos pobres en medio de incomparables riquezas y nos alegramos con música triste. Tenía razón, pero olvidó un pequeño detalle. Los ecuatorianos no conocemos la derrota. Hemos tropezado y hemos caído, pero de alguna manera siempre nos levantamos y hemos salido adelante. Sobrevivimos a las dictaduras militares, a los golpes de Estado, a los caudillos. No nos amilanamos. Sobrevivimos a feriados bancarios que llevaron a nuestros hermanos a lejanas tierras. Aún así, nos levantamos como un solo puño, un solo equipo. Hoy necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentar nuestro más cruel desafío, seguir con vida y mantener con vida a quienes amamos. Quedémonos en casa, así como nos quedamos para gritar mi Ecuador del alma, cuando colgamos el oro olímpico por primera vez sobre nuestro pecho en Atlanta 96. Quedémonos en casa, así como nos quedamos sin aliento, cuando gritamos el gol del flaco que llevó nuestra bandera por primera vez a un mundial de fútbol. Quedémonos en casa, porque necesitamos unirnos, como cuando un terremoto nos derrumbó y nos volvimos a levantar. Quédate en casa y échale leña al fuego por nuestros médicos, personal de salud, trabajadores, policías, militares y todos los que están dejando su vida en las calles por nosotros. ¿Te acuerdas cuando nos decían, ni un paso atrás? Es momento de reescribir la historia. Hoy te pedimos que no des ni un paso adelante, ni uno solo adelante de la puerta de tu casa. Cuando esto pase, todo ese amor que estamos dejando en nuestro hogar, nos permitirá regresar por fin a las calles de nuestro lindo Ecuador. Ecuador se queda en casa.